Bienvenidos al Corte Informativo Plan B. A continuación les presentaremos las noticias más destacadas del día. El Ombudsman Nacional José Luis Soberanes pide al gobierno federal no ignorar los casos de violaciones graves a los derechos humanos. En materia de participación de personal de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública, bajo ningún fundamento ni razón, puede calificarse que nuestros soldados sean genocidas o torturadores o que incumplan sistemáticamente con los derechos humanos. Pero tampoco podemos obviar o desatender casos demostrados de faltas graves que meritan sanción y una firme voluntad correctiva. Durante la presentación de su último informe al frente de la comisión, Soberanes aseguró que aún hay mucho que hacer en materia de derechos humanos en nuestro país. Aún es largo el camino de los derechos humanos y en México son casi innumerables los rezagos y las tareas pendientes. Soberanes hizo especial énfasis en el ambiente social que hay en México. La inseguridad pública originada por los desbordamientos del crimen organizado continúa siendo expresión en nuestras peores realidades. E insistió en atender las faltas con todo el peso de la ley. La lucha contra la inseguridad, la delincuencia organizada y el narcotráfico, flagelos de la sociedad mexicana contemporánea, exigen acciones claras y precisas por la ley en la mano. De igual manera, reitero, por la ley en la mano deben castigarse los excesos cuando los hayan. Sobre la petición del Ejecutivo Federal de demostrar las violaciones cometidas por parte de las Fuerzas Armadas y Federales, el Ombudsman Nacional dijo que las pruebas de estas violaciones están en las recomendaciones y los expedientes que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cambia de estrategia para combatir a la delincuencia. Este nuevo proyecto consistirá en dividir por zonas las colonias que tienen amplia extensión territorial o que están densamente pobladas para ubicar las zonas de incidencia delictiva y sus causas. Luis Genaro Vázquez, su procurador de averiguaciones previas desconcentradas, agregó que entre las colonias que serán subdivididas está la colonia del Valle, Narvarte, Centro, Agrícola Oriental, Los Cruhuacanes y Nueva Tacualco. De acuerdo con un estudio de la misma Procuraduría, dio a conocer las 25 colonias que acumularon la mayor incidencia delictiva durante el primer semestre del 2009. Los datos señalan que estas 25 zonas acumulan 18.947 de las 91.649 denuncias que se han presentado en lo que va del año en la ciudad, es decir, 20.71% del total de averiguaciones previas por actos ilícitos del fuero común. Luis Genaro Vázquez dijo que se realizarán estudios cartográficos para subdividir las zonas de estas colonias y ubicar con exactitud las zonas conflictivas y de mayor incidencia de delincuentes. Estos estudios se harán mediante un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública para integrar y aplicar programas particulares y así abatir la inseguridad. Ejemplificó que la colonia del Valle tiene un amplio territorio y un gran número de habitantes y visitantes, por lo que el incremento delictivo se debe a que se está reduciendo la cifra negra de delitos y ahora los vecinos denuncian incluso los robos menores. Estados Unidos y Canadá respaldaron a México en su lucha contra el crimen organizado. Stephen Harper reconoció que deben de unirse a este esfuerzo, mientras que Barack Obama aseguró que apoya y continuará impulsando la Iniciativa Mérida. Tengo enorme confianza en la administración del presidente Calderón para que apliquen las técnicas de aplicación de la ley para detener el poder de los carteles, pero haciéndolo de manera que sea congruente con los derechos humanos. Tengo confianza en que la Policía Nacional recibe la capacitación necesaria en coordinación con los funcionarios del Ejército y de la Policía se mejorará y habrá cada vez más rendición de cuentas y transparencia. Durante la cumbre de líderes de América del Norte, Felipe Calderón manifestó que los policías y militares que participan en los operativos respetan los derechos humanos tanto de las víctimas como de los delincuentes. Lo hemos cumplido, lo seguiremos cumpliendo, no por el dinero que pueda venir o no venir de la Iniciativa Mérida, no porque lo pida o lo deje de pedir un congresista americano, porque tenemos una convicción profunda por los derechos humanos y quienes señalen lo contrario están obligados a aprobar un caso, un solo caso. Los mandatarios asistentes sostuvieron reuniones bilaterales privadas con el presidente de México. En el caso de Canadá, Calderón Hinojosa deploró la decisión del gobierno canadiense de imponer visas a quienes deseen visitar ese país, porque, dijo, entorpecen las relaciones existentes entre ambos países. Es importante entender que esta decisión no tiene nada que ver con las acciones del gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha cooperado con nosotros en esfuerzos para detener este problema en particular, para limitarlo y sigue trabajando con nosotros de manera en que podamos revertirlo. Es la única herramienta con la que contamos actualmente. En conferencia de prensa, Barack Obama indicó que acordó con su homólogo de México modernizar la frontera y descartó la posibilidad de concretar en breve la reforma migratoria. Yo diría que antes de que termine el año vamos a tener un proyecto de ley junto con patrocinios en ambas, la Cámara y en el Senado, para que avance. Y cuando regresemos el año que entra, estaremos en posición de empezar a actuar. Ahora, ¿voy yo a poder haciendo así con mi varita mágica? Pues no, no. Esto va a ser difícil. Se necesita una cooperación bipartidista. Va a haber demagogos por allí que traten de sugerir que cualquier forma de camino para la legalización de los que ya están en los Estados Unidos es inaceptable. Los tres mandatarios acordaron también adoptar en conjunto las medidas necesarias ante un nuevo brote de influenza AH1N1. La excelente cooperación entre nuestros tres países nos ha ayudado a enfrentar la primera parte de la enfermedad y seguiremos con nuestros esfuerzos concentrados para ello. Los presidentes de Estados Unidos, México y el primer ministro de Canadá se comprometieron además a fortalecer las instituciones financieras internacionales para garantizar el flujo de financiamiento, así como a aplicar otras medidas para enfrentar la actual crisis económica. Con este pequeño resumen que hemos hecho hoy en el corte informativo Plan B, le recordamos que si quiere seguir las noticias segundo a segundo, visite nuestra página de internet www.planb.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!